Música Comuneros de San Juan Cuapanuaya y San Jerónimo Acasulco informaron que el próximo lunes 9 de julio se movilizarán hacia la Ciudad de México, con el fin de informar al virtual ganador de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre los daños que ha ocasionado la construcción del tren interurbano México-Toluca. Lo primero que necesitamos en ese punto es que tome cartas en la solución del conflicto de los daños que ha generado el tren interurbano México-Toluca. En el acercamiento que tuvieron los compañeros que pertenecen a su partido, se acercaron y le propusieron que este país lo que requiere en todas y cada una de sus regiones son planes integrales de desarrollo. En este sentido solicitaron un pago justo de las tierras que fueron ocupadas y no pagadas por dicha obra. Así como la creación de un plan integral sustentable que permita proteger sus áreas naturales. Tiene que desarrollar o aplicar un diagnóstico en la obra del tren, para que se dé cuenta que es una obra mal planeada, sumamente costosa, sumamente costosa, con muchos daños colaterales, con afectaciones que no van a tener una reparación fácil. Asimismo, Santiago Pérez, representante legal de los comuneros, solicitó el retiro de la fuerza pública y respetar las suspensiones de plano, o de lo contrario dijo, emprenderán acciones legales. De no hacerlo en el plazo de esta semana, vamos a intercomerar juicio de amparo para que se retire la fuerza pública de las comunidades de San Jerónimo, Acasulco y de Coapanoaya. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.